Y vamos a continuar con una amiga del señor Juan de Dios Dávila, de Macarena Lona. Dice, en un tweet lo siguiente, dice, muy de acuerdo en lo de que hay que hablar de cosas serias. Está claro que las lonas, los que te voten Chapote y Mohamed, en negar la violencia machista o difundir bulos criminalizando a los inmigrantes, son el paranismo de la política útil. No parece que hayáis aprendido mucho de la campaña de las andaluzas, Santi. A ver a quién le echéis la culpa el 24 de julio. Pero tú tranquilo, el chiringuito disenso ya tiene casi 6 millones de euros de dinero público desviados. El plan de pensiones garantizado. Pues es un ataque brutal, más o menos, le está acusando a ustedes de corrupción, de haber desviado 6 millones de euros a la fundación disenso. Y que, bueno, los lemas que te voten Chapote y Mohamed y las lonas, que es un auténtico, lo critica como algo que no le beneficia para la campaña. Hombre, yo lo que le diría, señora Olona, es que en primer lugar, si tiene tan claro ese tema que comenta, que vaya a los juzgados inmediatamente. Ella es abogada del Estado de Más y buena. Si no ha ido a los juzgados, pues igual es que precisamente porque es buena, sabe que no tiene ningún fundamento. Y entonces a eso se le llama difamar. Entonces eso lo tendría que saber ella. Lo segundo que hay que decirle es, hombre, iniciar una campaña en un prostíbulo, queriendo de alguna manera llamar la atención a base de la pobre miseria en la que están esas mujeres, pues eso sí que no me parece ni serio ni humano. Evidentemente podemos discrepar. Ella puede considerar que no es importante el que ETA esté en las instituciones. Discrepamos. Bildu considera que tiene que estar en las instituciones. Pedro Sánchez considera que debe estar en las instituciones. Vox considera que ETA Bildu no tiene que estar en las instituciones. La señora Olona se ve que parece que sí que está a favor de que esté en las instituciones. Entonces en eso discrepamos. Es una discrepancia, se puede discutir y argumentar. Yo desde luego a los asesinos no les quiero tener gobernándome.